Ya chicos, entonces vamos a hacer primero un resumen. ¿Qué temas ya hemos cubierto? Hemos cubierto, primero hicimos una bienvenida a Java, hicimos un primer overview de Java, después empezamos con Java Building Blocks, ¿se acuerdan? Java Building Blocks. Después fuimos a Operators, ¿ya? Y hemos terminado la semana pasada making decisions, ¿no? Usando EVE, SWISH, los loops, todos ellos lo hemos visto hasta el día viernes, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar con Java APIs. Entonces, el test 1, denlo hasta que terminemos este tema, ¿no? Porque de ahí vamos a pasar ya a un test número 2, entonces, para que no se les vaya acumulando, todavía tienen chances en dar el primer test, ¿ya? No se olviden, porque si no se les va a acumular, y recuerden que nuestro objetivo es en abril, ahí mismo, hermano, aprovechar esos 25 dólares que cuesta el examen, porque si no se les van a juntar los tests y de repente ya vas al examen sin prepararte, ¿no? No te va a dar tiempo. José, una consulta. Se va a ver, no sé si esta clase es la próxima string, porque he querido dar el examen, pero bueno, a mí me ha tocado bastante strings y he fallado casi todo, ¿sí? Ah, yeah. No, esta clase es de string, justo. Esta clase es de string. Ya, entonces, nosotros tenemos que trabajar con tipos de datos primitivos Java, pero le vamos a dar más énfasis a string, ¿ya? Justamente a string. Ya, por eso les decía, con este tópico, ya el tópico, el test 1, ya no deberíamos tener problemas, ¿no? Vamos a tener que crear y manipular strings, manipular datos usando string builder, ¿ya? Y sus métodos, ¿ya? Ok. Vamos a, ahí también, trabajando con Arrays, aunque, sí, trabajando con Arrays, aprender a declarar, instanciar, inicializar y usar un Array de una dimensión, ¿ya? Después tenemos lo mismo, pero con dos dimensiones. De dos dimensiones, ¿no? Y al último, declarar y usar LIS y Array LIS ¿Ya? Como par de final, ¿ya? Entonces, como les digo, después de terminar este, este tópico, ¿ya? Ustedes ya tienen que, chance, tienen hasta ahí para terminar ya el tópico 1, ¿no? De ahí ya viene el siguiente. Entonces, así vamos avanzando, si no, se les van a juntar los exámenes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, crear y manipular strings, ¿ya? La clase string es una clase fundamental, ¿no? Que te sirve en tus aplicaciones, ¿ya? Casi es de una de las clases más usadas, ¿ya? Incluso cuando hemos creado nuestros primeros métodos main, ¿no? Hemos usado la clase string. La clase string, básicamente, es una secuencia de caracteres, ¿ya? Fluffy, por ejemplo, ¿no? Fluffy, ahí está la F, la L, la U, ¿no? Doble F, la Y, ¿ya? Esa es una secuencia de caracteres en doble comilla, ¿no? En doble comilla. Eh... ¿Ya? Y como vimos en el tópico de Java Building Blocks, es una variable de referencia, ¿no? No es primitiva. String es variable de referencia. Entonces, como toda clase, siempre empieza en mayúscula, en este... una señal que nos da Java para acordarnos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh... name apunta a la clase ¿no? A la memoria y ahí va a estar este string, ¿no? Fluffy, ¿cómo está ahí? ¿Ok? Eso lo vimos en el tópico de Java Building Blocks, ¿ya? Eh... y vemos que hay incluso hasta dos formas, ¿no? No sé si se acaban de dar cuenta de crear un string, ¿no? en una le hemos dado en una le hemos dado literal, ¿no? El literal tal cual, ¿no? Literal tal cual, y en la otra hemos usado el constructor, ¿no? El constructor, ¿ya? Ambos nos van a crear un string, ¿ya? Ambos nos van a crear un string. ¿Ya? Seguimos discutiendo. Eh... Pero, como vamos viendo acá, eh... ellos son de alguna forma distintos, ¿ya? Vamos a ver cuando expliquemos algo que se llama el string pool, la diferencia que genera esto entre esos dos, ¿ya? el string pool, ¿ya? Por ahora, nos quedamos con que la clase string es especial y no necesita ser instanciada con new, ¿ya? Por eso tenemos esta opción, ¿ya? Ahora, otra cosa que ustedes tienen que recordar, así para el examen, ¿ya? Es que string, string, implementa una interfase, ¿ya? Que se usa mucho en el examen, ¿ya? String implementa, recuerden que implement viene de interfaces, y aquí hay una interfase que él implementa, ¿ya? Se llama char sequence, ¿ya? Char sequence, ¿ya? Esta interfase, ¿ya? Eh... la implementa string, string, pero no solamente string, también string builder, ¿ya? Entonces, y viene muchas preguntas, porque a veces como que quieren ver si sabes, tienes este dato, ¿no? De que implementa char sequence, ¿ya? Entonces, ese es un dato también que hay que aprender, ¿ya? Entonces, hay las dos formas, se parecen, pero son distintas, lo vamos a ver más adelante el detalle, ¿ya? Pero así podemos crear strings. Ahora vamos con el tema de concatenación. Tú en el tópico de operadores vistes el tema de la suma de dos números, pero ¿qué pasa cuando tú tienes algo así, ¿no? Uno más dos, pero como strings, ¿ya? Esto se convierte en esto como string, ¿ya? Java va a combinar los dos objetos strings, ¿no? ¿Ya? Coloca el primer string antes del otro y a eso le llama concatenación, ¿ya? En el examen, los que hacen el test gustan mucho de la concatenación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen ahí donde agarrarnos, ¿no? Ya saben que usamos mucho el operador más, ¿ya? Que es usado, ¿no? Para concatenación, pero también es usado para suma aritmética, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando lo veas en una línea, recuerda que si los dos operando son números, significa suma, y si los dos operando son strings, significa concatenación. y la expresión siempre se evalúa de izquierda a derecha, ¿ya? Cuando veas estos dos operando. Entonces, con lo que les acabo de decir, aquí podemos ver tres, acá vemos AB, aquí vemos AB, tres, a pesar que el tercero es numérico, ¿no? Todo es string, string más un primitivo, todo es string, aquí igual, ¿no? Uno más dos, tres, porque se evalúa de izquierda a derecha, pero después es tres C, y después sería acá C12. ¿Por qué? Porque no sumamos aquí, no se puede, porque como la evaluación es de izquierda a derecha, se va a concatenar con C1, un string, y el string con este C12. ¿Vieron? Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Pero el examen no nos va a poner tan fácil, ¿ya? El examen no nos va a poner tan fácil. Entonces, aquí viene un ejemplito justamente con truco, ¿ya? Por ejemplo, miren acá. Un ratito. Acá tú tienes una variable primitiva 3, acá tienes un string con el 4, ¿ya? Y después viene 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué sería? ¿No? 3, ¿no? 3 más tri, ¿ya? y tri es de tipo entero, ¿ya? Entonces, 6, pero 6 más 4, como, o 4 acá, pero es string, entonces, ¿cuál se lee el resultado? 64. 64. ¿Ya? Entonces, aquí, la recomendación es, chequea bien los tipos de las variables, ¿ya? Para que no tengas problemas en preguntas como esta de acá, ¿ya? En ese sentido, hay que estar muy atentos, ¿ya? Acuérdate, los tipos de las variables, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿por qué? Porque queremos probar el más igual, ¿ya? En este ejemplo de acá. Entonces, miren aquí, string s es igual a 1, ¿ya? Entonces, tenemos 1 como string, s más igual a 2, esto de aquí, realmente es como si tuvieras s es igual a s más 2, pero si s ya es 1, entonces sería 12, ¿no? 12 como string, s igual a s más 3, entonces tendrías 1, 2, 3, y si le dices que lo imprima, pues te va a imprimir 1, 2, 3, ¿no? ¿Ok? Entonces también hay que tener mucho cuidado y aprenderte esas 3 reglas que acabas de ver y no vas a tener ningún problema, ¿ya? Esa es la concatenación, ¿ok? De ahí vemos la inmutabilidad, la inmutabilidad, ¿qué es la inmutabilidad? Primero, ¿no? Es algo que no puede ser cambiado, ¿ya? Permanece inmutable, ¿no? Toda su vida, ¿no? Mientras el programa está vivo, ¿no? ¿Ya? Y justamente un string, cuando un objeto string es creado, no se puede cambiar, ¿ya? No lo podemos hacer más grande ni más pequeño. No puedes incluso cambiar alguno de los caracteres dentro de él, ¿ya? Piensa en un string como si fuera una caja, ¿ya? Que la has llenado completamente y que no tienes forma de, ya la has sellado, la has sellado, imagínate, la has sellado y ya no tienes forma de cambiar nada de lo que está dentro, ¿ya? No puedes agregar más cosas, no puedes reemplazar objetos sin malograr la caja completa, ¿no? ¿ya? Entonces es cero flexibilidad, cero flexibilidad. En cambio, mutable, cuando escuchas mutable, ya es que es lo opuesto, ¿no? Si podemos cambiarlo una vez que ha sido creado. En cambio, inmutable, ya no lo puedo cambiar una vez que ha sido creado. Tú lo que tienes que saber es que string, ¿ya? la clase string, ya es inmutable, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. En el examen no se va a preguntar de que identifiques si ciertas clases son inmutables, ¿ya? pero sí es bueno saberlo, ¿ya? Sí es bueno saberlo para tener al menos una idea de qué es lo que pasa con la clase, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos dos clases, mutable e inmutable, ¿no? O sea, se revela por sí mismo con el nombre. Si ustedes ven, en la clase mutable hay un setter, ¿ya? y el setter me permite cambiar la variable instancia s con algún otro valor y por ese setter es mutable porque puedo cambiarlo internamente. En cambio, el otro caso, ¿ya? Este, no tiene ni setter, ¿no? No tiene ni setter. ¿Ok? No tiene ni setter. Entonces, siempre te va a volver el valor que tiene la variable s, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estas son dos cosas que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si ustedes van a la declaración de la clase string, van a encontrar que es incluso final, ¿no? Cuando a una clase le pones final, ya lo habíamos conversado otra vez, si yo le pongo una clase final, ya, por ejemplo, así, para simular, yo esta clase ya no la puedo heredar, ¿no? Ya no puede tener hijos, ¿no? No puedo sobreescribirla, ¿ya? Se vuelve en una clase inmutable, ¿no? De por sí tienen la principal característica, pero si le meto un setter ya le rompo la inmutabilidad, ¿no? Simplemente le quito la opción de que hereden de ella, que la sobreescriban, pero mientras más cosas permita que de afuera alguien, el que llama, pueda entrar y hacer lo que sea, entonces ya le quito la inmutabilidad, ¿ya? Esto, esto de aquí van a ver que es muy importante, últimamente, la programación funcional, ¿no? La, el tema de concurrencia, ayuda mucho el tema de clases inmutables, ¿no? Porque no tienes problemas con que varios hilos modifiquen los valores de la clase, ¿no? Entonces, entra, tiene mucho sentido en ese tipo de programación, ¿ya? Por eso que hay gente que estudia y aprende cómo crear clases inmutables, por ese sentido, ¿no? Así que, String es alguien que ya nos adelanta, ¿no? Nos pone como el trailer de la inmutabilidad. Ah, ya. Pero, este, antes de ver este caso, no, sí, acá, por ejemplo, miren, si bien el más es usado para la concatenación en Java, hay otra forma que no es muy usada, ¿ya? Pero que tiene mucho, mucho truco en el examen. Por ejemplo, tú le dices, tú tienes S1, ¿ya? S2 es la concat, o sea, S1 es un String triumeto concat con 2, ¿ya? Entonces, ese 2 va a ser como un 12, ¿no es cierto? ¿Ok? Después le dices S2 concat con 3, ¿ya? Entonces, tú esperarías que sea así, ¿no? Lo que se genera. Pero no se lo asignas a nadie. Entonces, ese 2, ¿cuánto sigue siendo? 1, 2, ¿ya? Este de acá es bien fija en el examen. Si tú haces un concat, pero no se lo asignas a nadie, es como si esta línea no existiera, ¿ya? Y entonces, sola es 1, 2. Porque no se lo asignas a nadie, ¿eh? Entonces, en el examen, el truco es olvidarse a propósito, ¿no? Esta asignación, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, con esto de la inmutabilidad, quiere decir que en la memoria se está generando un 1, esta concatenación genera un 1, 2, pero como el S2 está apuntando ahí, llega, ¿eh? Llega ahí, ¿vieron? Cuando haces esto, S2, 1, 3, tal vez se genere el string, pero no hay nadie que apunte a él, esa es la razón por la cual, cuando tú dices, ¿me puedes imprimir lo que S2? Ah, S2 es 12, ¿vieron? Porque no hay nadie que apunte a él, pues, no hay variable referencia, se pierde, ¿no? Entonces, este se queda ahí un tiempo hasta que, ya, al ver que no hay referencia, pues, puede quedarse en el pool de string, pero, ¿no? Porque fue creado, pero no hay, no hay cómo llegar a él, ¿no? No hay variable referencia, eso es lo que va a pasar, y esta pregunta es bien fija, siempre viene, o sea, buscan ver si acuerdas a esta regla, ¿no? Oye, aquí, ¿está apuntando o no está apuntando? Realmente es como no existiera esta línea, ¿vieron? Así, este, este sí es este, una fija. Ok, ahora sí, la clase string no es difícil, el tema es que tiene muchos métodos, ¿ya? Entonces, mi consejo va a ser que los practiquen, ¿ya? Uno por uno, así, hasta que se los aprendan todos ya de, por tanto practicarlo, pues, no lo trates de memorizar, porque en el examen, pues, te le vas a olvidar, ¿ya? Entonces, tiene docenas de métodos string, pero para el examen nos van a pedir un grupito, ¿ya? Y esos métodos que el examen toma son de los más usados en el mundo real, ¿no? O sea, en las aplicaciones reales, ¿ya? Y no te olvides que un string es una secuencia de caracteres y vas desde cero. Entonces, por ejemplo, acá, tengo un string llamado animals, ¿no? Entonces, si esto lo relacionara con un array, una analogía de un array de caracteres, empezaríamos desde cero, ¿no? Hasta seis, ¿no? Longitud siete, ¿no es cierto? Y cada carácter está indexado, ¿ok? Entonces, no olvidar eso, empieza siempre desde cero. Entonces, empezamos con los métodos, ¿no? Los métodos. Lean. ¿Ya? Hasta ahorita como está chiquito, hasta que no nos toque un código grande, no lo escribimos, ¿ya? Porque está chiquito, o sea, son dos líneas, ¿no? Son fáciles de digerir. Tú tienes un string animals y tú tú quieres saber el tamaño de caracteres, el número de caracteres, ¿ya? Entonces, acá, mucho cuidado, alerta, alerta, ¿no? Lean, con paréntesis, es para string, ¿ya? Es un método, ¿ya? Esto es un método, ¿ya? ¿Ok? Pero no se vayan a confundir porque también existen los arreglos, ¿no es cierto? También existen los arreglos, ¿ya? Y ahí, tú cuando vas a querer saber el tamaño, tú usas una propiedad, array.len, pero sin paréntesis, es una propiedad, nada más, o sea, no es método, ¿ya? Entonces, en uno y el otro tienes que estar bien atento, si es un string, tiene que haber paréntesis, si es un array, no tiene que haber paréntesis, entonces ya ustedes se deben haber imaginado qué es lo que va a ser el creador de la pregunta para el examen, puede combinarlos, ¿no? O puede ser todavía más astuto, dice, allá, string .say, ¿no? y tú caes, ¿no? Ah, ya, el tamaño de caracteres del string, no, ¿ya? Entonces, en esas tres cosas no hay que dudar, len propiedades para arrays, len métodos para string, y el sign nada que ver con, solamente el sign para listas o array list, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este len, este len hace dudar a varios, ¿ya? Pero como tú ya escuchaste esto, tú dices, ah, pues acá es siete, siete caracteres, ¿ya? No hay forma de que me olvide, ¿no? Practica, si no, y acuérdate de los tres casos que te pueden agarrar. Después viene el char at, ¿ya? Y ese te va a permitir consultar en el string y encontrar un carácter en un índice específico, ¿ya? la firma es así, ¿un ratito? Ok. Ya, la firma es de esta manera. Te voy a oler un char, pero tú vas a llamar al char en entero un índice. Entonces, tú le estás prácticamente diciendo, yo en este índice que empieza desde cero, puede ser cero, un, dos, tres, cuatro, cinco, quiero, quiero que me, quiero que me, me devuelvas el carácter. Entonces, volviendo a animals, si le digo el del índice cero, es la A, pues, ¿no? Es la A. Si le digo el seis, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le digo la S, ¿bien? Pero mucho cuidado, cuidado aquí, ¿ah? Si hay un índice que no es correcto, te va a arrojar excepción, ¿ya? Te va a arrojar excepción, ¿ya? Y aquí vemos un caso en la cual ni siquiera te va a avisar que no compila, ¿ya? Simplemente se va a caer cuando corras el programa. Entonces, también el truco es cuando vemos preguntas que dice, arroje excepción, ahí es la pregunta en la que hay que primero ver si compila y todo está bien, y en la segunda parte ver si en ejecución todo está normal y no hay excepción y termina el método mostrando tal vez un resultado o nada, ¿ya? Pero en este caso compila y encima al ejecutarse arroja excepción. Y esa excepción ustedes se la van a aprender, ¿ya? No creo que se la olviden porque cuando más practiquen más se van a acordar las excepciones. Es un string index o out of bounds excepción, ¿ya? Que siempre que algo salga del límite es más o menos termina así, index out of bounds excepción, ¿ya? Algo así. Entonces el charat es para eso. ¿Ok? Después tiene otro, tenemos otro método, ¿ya? Usted me avisan si hay alguna duda, este por ahora si está fácil, continuamos, pero de ahí viene el index of, ¿ya? Este busca caracteres en el string, ¿ya? Y encuentra el primer índice que haga match con lo que estás buscando, ¿ya? Puedes trabajar con un carácter individual o también puede ser un string, ¿no? Por eso que este es uno de los métodos que tiene más sobrecarga, ¿no? O sea, varias versiones. Sobrecarga es cuando tienes el mismo nombre del método, pero argumentos distintos, ¿no? No pueden ser iguales, ¿ya? Tienes que cambiar, tienes que tener más argumentos, ¿ya? Pero no solamente tienes que cambiarle el tipo de dato, ¿ya? Les digo, se los voy adelantando porque la sobrecarga es, tengo el mismo, el mismo nombre de método, pero tengo argumentos distintos, números distintos de argumentos, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo vemos, yo le digo, oye, quiero este in, ¿no? O quiero este carácter y le doy desde el índice tal, ¿no? O le doy un string y también desde el índice tal, ¿ya? Entonces, no te olvides, porque tú dirás, José, ¿y por qué no el creador del examen no utilizó char aquí? ¿Por qué no utilizó char? Me confunde más, pero acuérdate tú que un char es un tipo de entero también, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú le puedes pasar un char a un entero, ¿ya? Tú le puedes pasar. Es por eso que aquí vemos eso, pero con apóstrofe, ¿no? Siempre es bueno recordar que es con apóstrofe, ¿ya? Si no sería un string. ¿Ya? Entonces, tú le estarías preguntando ahí, oye, este es index of a, ¿dónde es? Ya, si me estás hablando de animales, por si acaso es en el índice cero, acabo de encontrar la a. Si le digo al, ¿ya? Al, entonces tú dices al, 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 no, aquí recién lo encuentro. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cuatro. ¿Ya? De ahí viene a cuatro. ¿Ya? ¿Qué significa? No busques a, sino a partir recién del cuarto índice, del índice cuatro. ¿Ya? Entonces no puedo buscarlo aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Pero aquí sí. Y me va a decir, sí, pues, cuatro. Porque ahí hay, ¿ya? Ahí hay un, una a. Si yo le digo al, pero desde el cinco. No, porque el cinco es la l. A partir de aquí, recién va a buscar una letra al. Y no va a encontrar, pues, porque ya l, s, ¿dónde va a encontrar al? Entonces, cuando no va a encontrar nada, te va a devolver un menos uno. ¿Ya? Te va a devolver un menos uno. Que significa que no es un índice válido. ¿Ya? Así funciona. ¿Ya? Ese método con from indes indica, desde aquí quiero que busques. Es como si corrieras, El puntero para la derecha. Acá, desde acá busca. ¿No? Y es por eso que, en el caso de A4, sí, pues, acá hay un cuadro, y respeta, ¿no? Desde ahí, dice, Sí, en el 4, hay una letra A. Y desde ahí empezaba a buscar. ¿Ya? Entonces, ese es el indes of. Gracias. Bueno. Sí. ¿Consulta? Sí. Entonces, el index of que recibe, ¿el index of busca o cuando jala? O sea, ¿por qué nos decís que daba a partir desde tal letra? O sea, ¿como el substring o solo busca? No, solamente busca y te dice, acá está. Por ejemplo, mira, la A4, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de acá empieza a buscar. Pero si acá hay una A, entonces te dice, sí, pues ahí hay un A en el índice 4. Pero mira acá, por ejemplo. ¿Retorno a true o qué retorno? No, no, no. Retorno a un entero, mira. Acá está la firma. No hay true, no es boolean, es entero lo que te va a oler. Te duele un índice. Ok, pero si no lo encuentras, me devuelve menos uno, dices. Menos uno, claro. Por ejemplo, acá, mira. Yo sé que en el caso de aquí, el AL es 0, 1, 2, 3, 4. Acá, por eso este de acá me volvió 4. Pero mira cómo le altero la respuesta cuando le digo, no, no me busques desde el inicio. Búscame de 0, 1, 2, 3, 4. Búscame desde la L. Pero desde la L para allá no voy a encontrar nunca un AL, ¿no es cierto? Ajá. Entonces me devuelve menos uno. Ok, ok. Ya, ya, ya. Gracias. Ok, entonces ese es el INDES OF. Recuerden, las firmas son importantes para no dudar, ¿no? No hay booleano, es o me devuelve un número, me negativo o positivo. Después viene el SUGSTREAM, que hay que estudiarlo bien, porque también hay muchos que lo han usado en sus programas, pero a veces no las dos versiones o una nada más. Entonces, él también busca por caracteres. Por eso de repente con el INDES OF podrían tener alguna confusión. También busca, ¿ya? Por caracteres en un string. Pero él retorna, más bien, parte del string. Entonces, por eso que aquí no hay IN, ¿no? Si no, él te va a devolver un string, ¿ya? El primer parámetro es el índice donde vas a empezar a buscar, ¿ya? El índice inicial, ¿ya? Y recuerda que como siempre empieza el cero, entonces en este caso siempre vamos a estar buscando, ¿no? Bueno, tú le dices índice inicial, ¿ya? Este... Va a empezar pues a contar desde cero, ¿no? Pero hay un segundo, una segunda versión, como ves acá, donde también le puedes decir, oye, pero yo quiero que pares la búsqueda en este índice. ¿Ya? En este índice detente, ya no busques más. ¿Ya? Pero, ojo, cuando le dices en este índice para, no significa que lo incluyas. ¿Ya? No lo inclu... Que lo incluyas. O sea, en la práctica es como que le digo desde este índice hasta uno menos que el índice final. Son los caracteres que me tienes que devolver. ¿Ya? Vamos a verlo en la práctica, miren. Acá dice nuevamente animals. Ahí está. Y yo le digo substring 3. ¿No? substring 3. Entonces, él empieza a contar, ¿no? Cero, uno, dos. Entonces, de aquí... Hacia el final devuelve él. ¡Fua! ¿No? Entonces, él te devuelve... Mals. ¿Ya? O sea, él se posiciona ahí. Cero, uno, dos, tres. ¡Fua! Te manda hasta el final. ¿Ya? Esa es la versión 1. La de acá. Vamos a ver la versión 2. Ah, no. Acá todavía es 5, la versión 1. Mira. Ahora dice substring. Búscame la m. Entonces, también te devuelve, porque el índice que va a volver es 3, ¿no? Entonces, también es como que otra vez te devuelve mal. ¿No? Ahí está combinando substring con index of. Pero acá está buscando la m. Que es lo mismo de acá, ¿no? Ya. Ahora sí vamos con el de aquí. Los dos últimos. Substring. Desde 3. ¿Ya? Acá. 4. Pero ya le dije que es menos 1, ¿no? Como que le digo, dame el que está en el 3. 3, 3. O sea, la m. Y si le digo desde el 3, ya estoy aquí, pero hasta el 7. 3, 4, 5, 6. 7. Pero 1 menos, o sea, hasta aquí. Moles. ¿Ves? O sea, siempre este es menos 1. ¿No? Si lo quieres ver así. O, acuérdate, este no se incluye. También lo puedes ver de esa manera, ¿no? Llego a ese índice, pero no se incluye. Entonces, tiene que ser hasta el anterior. ¿Ya? Ese es lo único que veo que puede confundir porque, por el substring. Pero en el examen no te puedes olvidar, ¿no? Si me ponen con un solo argumento, es desde ahí hasta el final. Me voy hasta el final. Y si me ponen desde ahí hasta el índice final, el índice final no lo incluyo. 1 menos. Ese sí lo incluyo. ¿Ya? Ese es el substring. ¿Ya? Vamos a ver más casitos. A ver. A ver, yo acá les voy a decir si ustedes entendieron, pero un poquito más grande, ¿ya? ¿Qué piensan que pasa aquí? 3, 3. Espérate, José. Desde el índice 3 hasta 1 menos. ¿Ya? Entonces, no hay caracteres que tomar. Claro. Sería anti-string. ¿Ya? Pero, ¿por qué lo pongo? Porque uno podría pensar en el examen, si no te has preparado, que es una excepción. ¿No? O no compila. Puedes llevar a muchas suposiciones. La idea es que no pensemos así, ¿no? ¿Ya? Pero miren el segundo caso. El segundo, si arrojo una excepción. Pero ya en ejecución. Porque no puedes, no puedes, puedes hacer, estoy en el 3 y regresame al 1, ¿no? Porque acuérdense, siempre es 1 menos. Entonces, en tiempo de ejecución, sí te va a arrojar una excepción. ¿Ya? Y 3 hasta el índice 7. Si yo tengo la palabra animals. Animals. Este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Uf! Ya bolea. Entonces, si yo quisiera hacer de la posición 3, o sea, desde aquí, incluido la m, hasta el 8, pues ni siquiera el 7 existe. ¿No? Entonces, esto también es una excepción en tiempo de ejecución. ¿Ok? Ese es el famoso sub-string. No, porque recuerda que este es 1 menos. El vellín y el en, ¿ya? El en no se incluye. El vellín sí. Este no se incluye. ¿Ya? Eso lo dice la teoría. No lo incluyas el en indes. Cuando pongas en indes, este no es incluido. ¿Ya? Por eso que acabamos, mira. 3 a 7. Ahí se salvó. ¿Por qué? Porque el 7, si bien no hay nada, pero 1 menos, o sea, te está diciendo como que del 3 al 6, ¿no? Agarra los caracteres 3, 4, 5 y 6. La respuesta es Moore. Entonces, yo me acuerdo así, les comento mi regla que me puse, ¿no? Ah, ya siempre es 1 menos. El de la derecha, 1 menos. Y ahí tiene que haber un carácter. Si no hay un carácter, es un Trouff's Exception. Va a haber una excepción. ¿Ya? Esa es la fórmula que yo sigo, que se las comparto, porque en la teoría dice distinto. En la teoría dice no lo incluyas, ¿no? Y ahí ya yo digo 1 menos, ¿no? Es la forma en la que lo quise recordar más fácil, ¿no? Y a ustedes vean cuál les conviene. En el caso del substring. No, es que también te sirve palen, ¿no? Porque si te dicen busca, busca el índice, ¿no? Tal carácter, pero desde este índice, ¿no? O búscate tal carácter, ¿no? O tal carácter, por ejemplo, si hubiera dicho la i, desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta el final. Siempre las posiciones ayudan, porque al final es una secuencia de caracteres, ¿no? ¿Ya? Es como un array de caracteres. Entonces, hay que... Pero no está bien decirle array, ¿no? Porque los puedo confundir, ¿no? Es que... Acuérdense que el string tiene len, paréntesis, y los array tienen el método site. ¿Ya? Entonces, véanlo como que hay ahí un... un índice, ¿no? Que te dice... la posición del carácter. ¿Por qué la flecha no está debajo del cuadro? A ver, ¿qué podríamos concluir ahí? ¿Por qué quiere decir que a partir de ese punto inicia? Porque, bueno, yo lo entiendo así porque, por ejemplo, pasaría que si lo estuviera sobre el cuadro, yo lo tomaría como en el caso anterior de 3-3, que llega a... que sí me incluiría el 3. O sea, la letra que está en la caja 3. Yo creo que por eso lo puso así el profe. O no sé. Para que no se entienda así. ¿Por qué no lo incluye? Claro. 3-3, ¿no? Y el... Y como... Sí, pues lo pasa, como les digo, yo... Yo, este... Me voy... Me guío más por el tema del índice. ¿No? Entonces, este... La verdad que la primera vez que me doy cuenta que eso está más corrido a la izquierda, ¿no? Pero si les ayudo a entenderlo así, que está un poquito a la izquierda para que tomes en cuenta el que está acá. ¿No? Como que buscas a partir de aquí. ¿No? Pero porque también funciona con los índices, ¿no? Si este está en el índice 0, ¿ya? Y yo le digo 3, 0, 1, 2, 3. Entonces, desde aquí, ¿no? El M. Solo que este es inclusivo y este es exclusivo. No lo considera el de acá. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos incluso ponerlo en las matemáticas, es como que le dijeras... Y búscame hasta acá mejor, ¿no? Pero no este. Por eso que acá cuando dice 7, ¿no? Tú estás 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Acá no hay nada, pero... Siempre es uno menos. Entonces, hasta acá voy a devolver. ¿Ya? Por eso, es como ustedes lo quieran ver, ¿no? Pero la teoría dice... Si no tuviéramos el gráfico, la teoría dice... El INDEX no lo consideres. Si ahí dice 8, es 7. Hasta el 7. Si te dice 7, es hasta el 6. Que tienes que contar, ¿no? De 3 a 6. ¿Ya? Entonces, véanlo como... Si el gráfico les ayuda para tratarlo así... Excelente, pero... Como les digo, también contando los 7 también funciona. Simplemente agarran casi desde el índice que llega. 0, 1, 2, 3. Desde acá. 3, 4, 5, 6, 7. No existe, pero como es uno menos, hasta aquí, ¿eh? Mol. Por eso que está la respuesta de acá. ¿Ya? Entonces... El gráfico, sí, pues... Ayuda a verlo de otra manera también, ¿no? Pero... Aquí, pues, está frito, ¿no? Porque acá es 3, pero tendría que ir hasta el 2 y no puede retroceder, ¿no? Entonces, este es vacío, ¿no? No hay nada. Aquí menos, bueno. Acá ya es... 1, ¿no? ¿Ya? O sea, menor no puede ser, pues. Porque ya no... El mismo sí, ¿no? O sea, porque... No hay carácter, ¿no? Como que estás... No tienes que devolver, ¿no? Pero véanlo como ustedes lo puedan interpretar mejor. Pero... Ahorita, cuando son índices iguales, ya sabemos que es vacío, ¿no? O pónganlo como una regla, ¿no? También, ¿no? Si veo que son iguales, es vacío. No devuelvo nada. Si es menor, excepción. Y si es mayor de los índices que tiene la string, hay que tener cuidado, ¿no? Porque... En el caso del 7 sí funcionaba. Pero... Porque el último es el 6. Pero en el caso de 8 ya no, pues porque te apunta al 7 y el 7 no existe, ¿no? ¿Ya? Ese es con respecto al sub-string. ¿No? No los meto más... Más este... De cuidado, ¿no? Si podríamos... Al menos hasta ahorita, ¿no? Ya. Entonces... De ahí vienen dos que son sencillos, el 2UpperCase y el 2LowerCase, ¿no? Yo creo que ahí no tienen ni un problema. Panúsculas, minúsculas, ¿no? Ahí sí no hay ni un problema. Después tenemos otros, pero la firma es un booleano, ¿ah? Lo que devuelve. ¿Ya? Y lo compara con otro objeto. Y en el caso de iguales, ignore el case con otro string. Esa parte sí... ¿Qué significa? En el primer caso, el equals va a verificar si dos objetos de string contienen exactamente los mismos caracteres y en el mismo orden. ¿Ya? ABC igual ABC es falso porque en uno caso es minúscula y el otro es mayúscula. Pero si pone mayúsculas y mayúsculas, él dice, sí, pues, ¿no? En cada carácter tienes el A mayúscula en el otro B y el... Sí, true. Son iguales. Equals. En el otro caso, es como un equals, pero ignoras el case. O sea, no te importa si es mayúscula o minúscula. Solamente si los... Si los caracteres, ¿no? Son equivalentes, ¿no? A minúscula ignorando el case del ABC. A mayúscula I pero ignorando el case serían iguales, ¿no? A A B B C C. Entonces, en ese caso sería true. ¿Ya? En ese caso sería true. ¿Ya? Y como ves, en un caso declaró object y en el otro caso declaró string. ¿Ya? Y eso es porque el caso de equals es el mismo para todos los objetos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, podría pasar también algo que no sea string, ¿no? En ese caso retornaría falso, ¿no? Pero en el caso del equals ignorar case solo aplica para strings. ¿Ya? O sea, en este caso ambos tienen... Ambos que se van a comparar tienen que ser strings. Este método sí aplica solo para strings. En cambio, este método igual lo tienen todos los que... Todos los objetos. Todos los objetos lo van a tener porque acuérdense que es un método de la... Que heredan de object. Equals heredan de object. ¿Ya? Todos los objetos lo van a tener. Ok. Entonces, bueno, hasta ahora estamos viendo unos métodos que son simples, ¿no? Salvo el substring, ¿no? Que no... Y el indies of, de repente por ahí que hay que practicarlos bien. Después viene el start with, ¿no? Y el ends with. Entonces, acá también hay que ver la firma. La firma dice que recibo un prefijo, un sufijo y devuelve un booleano. ¿Ya? Entonces, no sé si lo han usado, pero funciona más o menos así. Yo, digamos, este... Tengo este string, ¿ya? ABC. Y le estoy preguntando, ¿tú inicias con la letra A? Y él mira, sí. ¿Tú inicias con la letra A mayúscula? No. ¿Tú finalizas con C? Sí. ¿Tú terminas con C? No. ¿Bien? De eso trata esos dos métodos. Si empieza o finaliza con... Replace. Acá miren las firmas. Por eso que esas firmas también me olvidé. Esas firmas tienes que tener en tarjeta. ¿Ya? Te va a ser fácil para recordarlas cuando hagas tu simulador. Hasta que de tanto que hagas el simulador ya no necesitas la tarjeta. Pero la tarjeta te va a ubicar rápido. ¿Ya? Entonces ahorita deberían tener un buen número de tarjetas y las van a usar para su... para su simulador... su test 1 del simulador. Este también busca, pero reemplaza. ¿Ya? Hay una versión que toma puros parámetros char, como ven, el primero. y hay otra que toma char sequence. Acá aparece el char sequence y tú dices char sequence. ¿Qué es eso? Acuérdate que son strings porque al final yo le puedo pasar strings. ¿Sí o no? Porque si esta es una interfase, yo a una interfase le puedo asignar una clase que la implementa, o sea, un string. Esta parte así viéndolo de costadito es lo que quiero que no se olvide. ¿Por qué? Porque eso se... Uf, eso ya se usa mucho, el i igual c. Cuando a veces crean métodos y esperan interfaces, tú dices, interfaces, ¿pero por qué? Es porque ahí vas a pasar a alguien que implementa la interfase. En este caso, string. ¿Ya? Entonces, miren, acá le decimos, yo tengo abc, abc, ¿Ya? Este es el string original, pero yo quiero reemplazar, miren, usando la primera opción. El carácter A lo quiero reemplazar por la letra A mayúscula. Entonces, te va a salir abc, abc. En el otro caso, ya no se está usando caracteres, sino strings. Tú le dices, donde veas, abc, abc, perdón, A, reemplázalo por A. Entonces, el resultado es similar, ¿No? Los dos hacen lo mismo, ¿Ya? Los dos hacen lo mismo. Solo que este podría incluso buscar más caracteres, ¿No? Porque acá hay uno solo, ¿No? Ese es el replace. ¿Ya? Ahora llegamos al contains. Este también busca, busca algún string y te dice, lo encontré o te dice, no lo encontré, ¿No? Entonces, lo busca en cualquier parte, ¿Ah? No es como el start width que empieza al comienzo o el length width por el final, ¿No? Que mira si termina así. No, acá por ejemplo le dices, ¿Tienes la B? Sí. ¿Tienes la B mayúscula? No, no está la B mayúscula ahí, pero sí la B minúscula y por eso te sale true. ¿Ya? ¿Y qué es lo que he hecho? Una búsqueda ¿No? De un string, por eso viene, está con doble comía, en un string y devolverá un true o false. Miren, acá tenemos novedades Java 11, porque creo que todos conocíamos el string, ¿Sí o no? Todos conocíamos el string. ¿Ya? Pero cuando vi que había string, strip, string leading, string trailing, dije, ya, ahí tengo tres más que aprender, ¿Sí o no? Entonces, para suerte nuestra, sus firmas no son tan complicadas, simplemente quiere decir que lo llamamos y devolverá un string, ¿Ya? Como ven acá, miren, ABC strip, ¿Ya? El strip, por ejemplo, este que están viendo, este que están viendo, ¿Ya? Y el string, estos dos de acá, esos te remueven los caracteres tanto, perdón, los espacios en blanco tanto a la izquierda como los espacios en blanco a la derecha, ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que hace el strip y el trim. ¿Ya? Y estos espacios en blanco no solamente son espacios en blanco así, también podría ser un tabular, un tab, también podría ser un cambio de línea, ¿No? o también podría ser este retorno de carro, ¿No? Son caracteres que son considerados también de los espacios en blanco, ¿Ya? Es las T, es las N y es las R, ¿Ya? Cambio de línea, tab y, y este, retorno de carro, ¿Ya? José, ¿Para qué entonces crearon el S-trip? Si ya había el trim, porque tú me estás diciendo que hace lo mismo, ¿Ya? Si es correcto, yo también me pregunté eso, pero el detalle en la teoría es que él soporta Unicode, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, quiere decir que si por ahí en el string se les ocurre ponerte algo así, perdón, slash u 2000, este, por ejemplo, un espacio en blanco, entonces lo eliminaría también el S-trip. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que el trim, el S-trip, perdón, con S, es una versión mejorada del trim. Sí, pues, es una versión mejorada del trim, ¿No? Que soporta Unicode, ¿Ya? Y el strip leading y el strip trailing también fueron añadidos en Java 11, o sea, todos estos fueron añadidos en Java 11, sí es correcto, todos estos, el trim ya existía, si ustedes se acuerdan de sus códigos antiguos de Java, han estado usando trim, ¿No? Y eso siempre ha sido así. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? Vamos, vamos a ir uno por uno para ir aprendiéndolo ya. Entonces, ya me queda claro que el strip es idéntico, A, B, C, ¿Ya? Aquí incluso veo, José, que le han puesto a la mala, ¿No? El last T, el last N y aplica un strip, entonces, te queda solamente A, B y C, ¿No? Le quita todo lo demás, ¿Ya? Ojo que le quita los espacios el last T, el last N, el last R al inicio y al final, ¿Ya? Por eso que si hubiera espacios en medio, ahí no hay problema, solamente quita lo que está acá afuera del string, ¿No? Por eso que queda A, C así, ¿Ya? Entonces, el S-trip viene a pelo ahí, ¿Ya? Por ejemplo, eh, acá miren, acá tenemos espacio en blanco, acá tenemos un tap, acá otro espacio en blanco, si tú le aplicas un trim, ¿Ya? Y dices cuál es la longitud, te va a decir un, dos, tres, porque ya le eliminó todo lo de acá y ya eliminó todo lo de acá, ¿Cuánto quedan? Tres, ¿Ya? ¿Ok? Si aplicas ese trim, José, pues el resultado tiene que ser igual, pues porque el S-trip, como le digo, es en la versión mejoradita de trim, que acepta un e-code, pero va a ser lo mismo, ¿No? Va a quitar los espacios a la izquierda, a la derecha, ABC no, más queda, tres, ¿Ya? Y el string leading, José, el string leading, ¿Qué pasa? El string leading quita lo que está a la izquierda nada más, espérate, quitas lo que está a la izquierda, o sea que quitas todo esto de acá, pero igual me quedo con uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea me quedo con todo hasta el final, sí, ese es el string leading, cinco, ya, ahora seguro me dirás que el string length, string trailing es al revés, borro lo que está a la izquierda, perdón, borro lo que está a la derecha, ¿Ya? Perdón, perdón, me pasé de puntero, borro lo que está a la derecha, pero me quedo con todo hacia la izquierda, sí pues, uno, dos, tres, cuatro, ¿Por qué lo habrán creado? Me imagino ante la demanda, ¿No? Porque no teníamos eso, ¿No? Teníamos string, borramos a la izquierda y borramos a la derecha, pero no teníamos ese que borra solo la izquierda y borra solo la derecha, ¿Ya? Interesante, ¿No? Bueno, son algún reclamo a los diseñadores del lenguaje, ¿No? Me imagino que debe haber muchas peticiones de 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 las personas, ¿No? Usuarios de Java de tener métodos así, ¿No? Porque sí, pues, si te pones a pensar el string, nada más, te borraba siempre a la izquierda y a la derecha, pero si tú solo querías borrar de un lado, no tenías opción, ¿No? Ya, entonces, no se olviden, acá hago un recordaris, esto es nuevo en Java 11, ¿Ya? Esto, que soporta Unicode, ¿Ya? Este, por ejemplo, es el espacio en blanco, ¿Ya? Este borra a la izquierda y este borra a la derecha, perfecto, son nuevos, pero resulta que también tenemos otro nuevo, wow, el intern, porque usted conocía en ese método, es nuevo en Java 11, y yo decía, ¿Para qué habrán creado el intern? Entonces, cuando tú tienes el heap, ¿No? Imagínate que este es tu heap de la memoria RAM, ¿Ya? Obviamente, tu memoria RAM es más grande, ¿No? Vamos a ponerlo por acá, ahí está tu RAM, ¿Ya? Voy a abusar un poquito del gráfico, ¿Ya? Pero tú tienes una sonita chiquita para lo que se llaman el pool de strings, ¿Ya? El pool de strings. Entonces, cada vez que tú creas un literal, o sea, haces algo así, S es igual a 1, 2, 3, o S2, perdón, así, ¿Ya? S igual a A, B, C, son literales, ¿No es cierto? Entonces, eso va acá, A, B, C, 1, 2, 3, ¿No? Es como que su mecanismo de él, porque si yo, digamos, le digo, S3 es igual a A, B, C otra vez, para que no se genere un objeto de más, ¿No? Porque él va a decir, ah, ya está en tu pool, te lo devuelvo, ¿No? Te lo devuelvo. Entonces, ¿Qué hace el inter, José? El inter lo que hace es devolverte, eh, retornar el valor del, del stream pool si, si es que está ahí, ¿Ya? O sea, tú le dices, este, abc.intern Entonces, lo que va a pasar es que te va a devolver el, el abc, ¿No? Porque si estuviera en el pool, ¿No? Si en el pool está el abc, me va a devolver abc, ¿No? Me lo va a devolver. Pero, no se preocupen, o sea, igual vamos a hacer ejercicios de esto, ¿Ya? En el momento que nos toque. Ahorita, como no estamos viendo todavía stream pool, lo vamos a dejar para esa parte, ¿Ya? Y ahí retornamos al inter y ahí va a quedar más claro. Pero al menos ya, ya hacemos un, una, un trailer, ¿No? Una alerta spoiler de para qué sirve, ¿No? Ok. Ahora venimos a ver encadenamiento de métodos. Miren, tú tienes, y esto es muy común en el examen, miren, atentos aquí a, animal, pero con espacios. Le dices, start trim, entonces ya me quedo con solamente animal, ya. Le dices, lowercase, ok. Lowercase replace AA, imprímelo, ok. Ya, pero nadie programa así, ¿No? O sea, o si programas, bueno, con el tiempo, ya la experiencia te dice, ah, ya puedo hacer punto trim, punto tu lowercase, punto replace AA, y ese es el resultado, ¿No? De frente nomás. Me imagino que así lo harán, ¿No? La mayoría, para evitarse las líneas de código, ¿No? Que hacen que el método sea muy grande, ¿No? Entonces, a eso se llama, se le denomina encadenamiento de métodos, ¿No? Punto tu lowercase, punto replace, ¿No? Y empiezas a, a hacer todas las operaciones, sin problemas ahí. ¿Ok? Ya, entonces, ah, 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 bueno, bueno, profe, yo tengo una pequeña duda. Dale, dale. Este, borra, a la izquierda y a la derecha, pero, si yo tengo espacios en medio, como, más de un espacio, o sea, si yo tengo, no sé, este, o, espacio, 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 L, ¿Le hace algo a esos espacios, o no les hace nada? No, no les hace nada, porque si ya le pones caracteres, pueblo así, y acá pones la O, ¿No? Y acá hay espacios en blanco, y acá también, entonces lo que hace el trin es borra, borra el de acá. Sí, aunque, aunque tenga más de un espacio en blanco entre esos dos. Claro, claro, porque mira, acá te muestro el ejemplo que, que decía, aquí creo fue, mira, por ejemplo acá, el ABC, acá hay un espacio en blanco. Yo creí que tomaba, yo creí que cuando era un espacio, lo, lo ignoraba, cuando era entre, entre, entre letras, y que cuando eran dos espacios, si lo, si lo cortaba. no, acá puede ver, uno, dos, tres, lo que borra él es lo que está para acá. Ah, ok. Sí, entonces él viene y dice, no, pues, esto no, ¿no? Esto no. Entonces te dice, esa está acá nada más, ¿no? ABC, con lo que hay acá. Ok. ¿Ya? Chévere, Alexi. Entonces, ya, espérense un ratito, había aquí, me falta algo. Ya, entonces, ya, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Para, para poder, este, reforzar el tema un poco más. Ay, caramba. ¿Qué pasó? Ah, es por este. Creo que aquí se raya. ya. Miren. Tú apuntas en la línea 5, a ABC. ¿No es cierto? Y ahí se queda A apuntando ABC. ¿Ya? A siempre va a ser ABC. A, tu uppercase, B apunta ABC mayúscula, reemplazas la B por el 2, la C por el 3, tendrías A23, ¿no? B apunta A23. A23. Entonces, eh, B sería, A23. Y A siempre sería ABC. ¿No? Porque A nunca cambió de, de string. Si bien operaste, pero cada una de estas llamadas, lo que hizo fue crear nuevos strings. ¿No? Eso habla de la inmutabilidad de la clase string. Porque si tú te das cuenta, mire, A apunta ABC. ¿No? A tu uppercase es otro string que se genera. ABC. Y B va a apuntar ahí. ¿Eh? Miren cómo se crea la inmutabilidad. Pero después le dices a B, oye, quiero que apuntes a lo que es, eh, A23. A23. Otro string. Con lo cual este de aquí, ¿no? Ya no necesito, porque está apuntando A23. ¿Eh? Y si le digo, ¿Dónde está apuntando A? ABC. ¿Dónde está apuntando B? A23. ¿No? Entonces, ahí está garantizado lo de la inmutabilidad. No es que al ABC lo estoy modificando y convirtiendo mayúscula y ya alteré el resultado, ¿no? No. A se queda apuntando al literal inicial ABC minúscula. Ahí es donde se comprueba la inmutabilidad del string. ¿Vieron? Siempre se va creando como nuevos strings. Y ahora entienden también por qué el diseñador de lenguaje creó el string pool. Porque dice, ah, necesito recordar los literales que voy creando para no estar creando cada rato. ¿No? Porque si él, por aquí, otra vez dicen, quiero ABC, yo ya voy al pool y lo saco de ahí, ¿no? Si en el pool ya había un string ABC, este es el que voy a usar, ¿no? Pero como acá ven, es un ABC mayúscula. Entonces, ¿no? Acá vemos un A23, ya son distintos, ¿no? Pero ya va llevando como un registro. Esto le llaman el pool de string, ¿no? ¿Ok? Entonces, es la forma en la que él ahorra un poco de memoria, ¿no? Para tener un registro de string que ya ha creado, literal es que ya ha creado. Ok. Vamos a grabar esto de aquí. Un ratito. Creo que la frega. La he grabado en otro lado. Ya. Sí, la había grabado en otro lado. Ya. Un ratito voy a grabarle en la carpeta que tiene que ser, ¿eh? Exportar como PowerPoint, perdón, exportar como PDF a a la carpeta número 10, ¿no? Ya estamos en la carpeta número 10, miren. Ya, aquí. Perfecto. Déjeme chequear si ya está ahí grabado. Perfecto. Ya está. Profe, ¿usted cree que se hace tiempo para la fecha de abrir? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Usted cree que así terminemos el curso antes del 26 de abril? Yo creo que sí, ¿no? Porque, este, a ver, vamos a hacer una recapitulación. A ver, vamos a ver. Yo por los temas que faltan, los tiempos y las fechas y todos. A ver, a ver, un ratito. Pum, 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 pum. Ya. Sí. A ver. Tan, 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 tan. Tópicos. Acá están los tópicos. Clave, por ejemplo, mira, trabajando con tipos de datos de Java, justo estamos cerrando ya este tema, ¿no? Ahorita hemos visto stream. Ya, por la hora, lo más probable es que el miércoles terminamos este tópico. Ya, o sea, el stream builder. ¿Se acuerdan? Stream builder. Ya, con eso termina, ya hemos visto operadores, promoción y casting. Esto no hemos visto todavía. El bar, sí, el bar, sí, pero no hemos visto landas. Ya, ese es otro tema. Espera ese ratito, ¿ya? Déjeme ver. ¿Cómo va el tópico ahí? Ya, por ejemplo, nosotros estamos en 5 de 11, 5 de 11 tópicos, porque acuérdense que primero vemos como que la parte... ¿Nos están mostrando algo? Es que... No, no, estoy explicando de acá. Ok. Por ejemplo, tú tienes el examen 1Z0819. ¿Ya? Este examen es la combinación ahora de dos... de lo que era antes el 815 y el 816. ¿Ya? Es la combinación de los dos, porque recuerden que antes había el OCA y el OCP. Entonces, como ya les conté, ya no existe eso más. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el... van a ser los tópicos primero base, ¿no? Los que llamaríamos el OCA, el associate. OK. Entonces, de ese vamos 5 de 11. Por ejemplo, el 5 es este, Core Apis. Porque si ustedes recuerdan, miren, acuérdense, acá van viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Miren. Miren aquí. Ustedes ya vieron Fundamentos, ¿no? Building Blocks, Operators, y Making Decisions. ¿Se acuerdan? Making Decisions. Dos clases de Making Decisions. Y ahorita tenemos Corea Apis. Corea Apis ya lo acabamos el miércoles. ¿No? Entonces, ahí ya tienen 5 tópicos de 11 completitos. Si estamos yendo a buen ritmo, lo bueno es que no estamos corriendo tampoco, ¿no? Estamos yendo tranquilos. Cuando terminen esos tópicos, ya lo que nos queda nada más es hasta aquí. Acuérdense que el curso acaba como en quincena de abril todavía, ¿no? Ahí terminamos ya el 816, ¿no? Ya lo son los tópicos avanzados, ¿no? Vienen anotaciones, genéricos y colecciones, etcétera. Programación modular, concurrencia, NIO 2, JBC y Security. Sí, sí llegamos. Sí llegamos. Justo está calculado porque ya antes habíamos llevado un grupo. hay un grupo también de unas cuantas personas, 10, 15 personas que ya terminaron este curso, pero ellos empezaron en el mes de de noviembre, más o menos. Ya, ellos ya terminaron. Entonces, ya tenemos más o menos medido, por eso que pusimos la fecha que está aquí, ¿no? Creo que sí está en la web. No lo he sacado porque tampoco es que miren. O sea, tendríamos que terminar antes del 25 de abril, ¿no? Pero ya cuando estemos en esa semana del 18, 19, 20 de abril ya vamos sacando la línea, pues, ¿no? Cuántos temas nos están faltando o si ya estamos a punto de terminar, ¿no? Así que esto era inesperado, ¿no? No sabíamos que iba a haber un examen del 25 de abril, pero ya, pues, en esa fecha, en esa semanita, ustedes ya, por eso que yo insisto mucho en que ustedes den sus test, porque si los dejan para el final, o sea, en esta semana tú ya tienes que estar ya, perdón, el 25 es domingo incluso, ¿no? Miren, el 25 de abril es domingo, entonces creo que habría que averiguarnos también para los que paguen el examen, ver si lo pueden programar para este último día también, ¿no? Vaya a ser que digan, no, solamente puedes trabajarlo hasta el 24, ¿ya? Porque veo que el 25 de abril es domingo, ¿ya? Pero como es en línea, lo más probable es que va a estar abierto, ¿no? Porque no vas a necesitar a alguien que te cuide, ¿no? Me imagino que será en línea, no sé si te pondrán cámara web, ¿no? Hay que aprovechar esta promoción, como les digo, porque no sé si se vuelve a activar algo así, ¿no? Ya, entonces tenemos todavía buen tramo, ¿no? O sea, aquí más o menos nosotros tenemos, digamos, un lunes 19, tendríamos que saber qué nos está faltando, o si de repente podríamos, digamos, el 12, tomar una pequeña acelerada para poder llegar a que lo den, ¿no? Casi no nos da tiempo, ¿ven? pero sí, sí pueden dar el 25, miren, porque casi van a cubrir todos los tópicos, ¿no? Y son 25 dólares, ¿cuánto viene a ser en moneda peruana? Yo creo que sí vale la pena invertir, ¿eh? Ay, perdón, ¿qué he hecho? Ah, es que estoy con el lápiz, no me dejan calcular bien, ya. 90 soles, ¿ya? En, en tu caso, ¿cuánto sería en pesos, este, Alexis? ¿Sí está al alcance? Sí, ¿no? Unos 530 aproximadamente, realmente es un buen precio. Un buen precio, claro, es un buen precio, en el caso de Perú también. Yo estaba contemplando como 5500, casi 6000, la última vez que revisé el precio. Exacto. Claro, también podría ser, mire, ahí Quique también nos dice, y podríamos incluso, poder, de repente, si queremos adelantar un poco, tomar los sábados. De hecho, mi comentario iba más como para tomar dos horas en lugar de hora y media, pero igual como ustedes ven. Claro. Claro, yo lo digo porque, yo lo digo porque, de repente, podríamos también tomar los sábados. Por eso, terminemos, terminemos marzo, ya, terminemos marzo, ya, miren, estamos primero en marzo, si vemos que nos va a faltar tiempo, digamos, por acá, ya podemos, este, tomar de repente, un, lo que pasa es que, como es nueve y media, diez y media, once y media, la gente va a terminar, este, muerta, ¿no? Pero podríamos agarrar un sábado también. Yo estoy libre los sábados, en la, en la mañana, si en las tardes, nos ponemos de acuerdo nada más, más o menos, digamos. ¿No se puede empezar media hora antes? ¿O también podríamos empezar media hora antes? De repente, ¿qué dicen? Pueden empezar a las nueve. También podría ser, para no ocupar los sábados, ¿no? Porque ganaríamos. ¿Qué dicen chicos? Todos, todos podrían a ver qué dicen en la agenda, porque acá están. Sí, 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 yo lo digo porque he tomado otros cursos que son de cinco horas, seis horas de corrido, este, un sábado, ¿no? Un día a la semana, o dos días que son de cuatro horas, este, a la semana, y realmente, siento que este formato de hora y media es bastante bueno, porque es muy digerible, pero siento que dos horas tampoco es como que nos, nos fastidies, o sea, dos horas, todavía súper bien, me parece bien, yo, yo estoy dispuesto, de las nueve también tengo disponibilidad, y ganamos hora y media, ¿no? Ganamos, ganamos hora y media de la semana. Al finalizar la semana. Ya pues, ya que veo que no hay, este, casi la mayoría dice que no, pues entonces ya probamos, el miércoles empezamos a las nueve, ¿ya? Sí. Perfecto, imagínense que terminemos el curso, y que todos tomemos el examen, y después sea un exitazo y se publique ahí en el, en la página, algo así como. No, no, y es más, el 31 de ya, con la hora y media adicional, yo creo que ganamos bastante, entonces el 31, que nos toca miércoles, como ya vamos a estar en el, empezando abril, nos reunimos, ¿no? A ver chicos, ¿cuánto falta? Y contamos las horas, tal, tal, ya, nos va a faltar un sábado, tal, para completar todo, y que tengan ustedes, por lo menos una semana libre para practicar, y repasar, ya, o nos falta uno o dos sábados, ya, y nos sacrificamos, y, y nos ponemos de acuerdo, y vamos esos sábados, a, a terminar más antes el curso, para que tengan por lo menos, digamos, sería ideal que, que ustedes puedan tener esto, ¿no? Un, digamos, perdón, ya me pasé a mayor, ya, que ustedes puedan tener esta semana libre, ¿no? Esta. ¿No? Para dar su examen, digamos, hasta el 25, ¿no? O el 24, ¿no? Para que puedan, este, como se dice, ¿no? Desde el 17 al 23, aquí, tomar su, su respiro, recoger, sus apuntes, ¿no? Digamos que deberíamos acabar el 17 de abril, si es que agarramos los sábados también, en abril, ¿no? Para que ustedes tengan esta semana, y den el examen o aquí o acá, ¿no? A no ser que alguien ya está, ya, me mando el 19, ya, pero, sí, pues, así. Entonces, el 31 paramos, medimos el avance, y si es necesario, tomamos sábados, para poder acabar y darles esta semana, para que puedan, este, ya, ya, dar su examen, o algunos lo tomarán el 24, otros el 25, tal vez unos el 23, ¿no? Estamos asumiendo que al menos los tres últimos días lo damos, ¿no? Ya, o depende de ya cada persona, ¿no? Ahí sí depende de cada uno. Ya, chicos, entonces quedamos así, aumentamos media hora más, empezamos a las 9, no, no nos va a cansar media hora más, ya, este, el 31 paramos, vemos si hay necesidad de invertir los sábados, nos sacrificamos, y, y le damos esta semana a ustedes para que, den su examen, efectivamente, nos va a convenir, que ustedes den su, su examen, y que aprueben, pues la mayoría, sería excelente que la mayoría, este, se certifique, ¿no? Claro, ya chicos, ya, excelente, entonces, listo, entonces nos vemos, porque aquí ya terminó la, la parte de string, la próxima clase, vemos string builder, ¿ya? string builder, ¿ok? Entonces quiere decir que estamos yendo más o menos a dos clases por tópico, ¿no? Estamos, estoy viendo el ritmo, entonces vamos, de ahí voy a sacar mi línea también yo, 11, es string builder, ¿ya? Pero ahorita no hay nada, así que acá nada más pongo el video, y ya estaríamos cerrando la clase de hoy, muchas gracias, sí, sí, ah, no tiene los, 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 los PPTs, a ver, a ver, a ver, a ver, el archivo de la sesión 7, acá está, 7, a ver, 8, la escala 8, y 9, son del mismo, del mismo making decision, por ejemplo, ahorita la 10, ya es parte 1, y en la 11, haremos parte 2, a la 7, 7 y 9, ya, ya, a ver, a ver, porfa, a ver, les paso el link, porque sí he puesto los PPTs, ya, ahí está el link de todas las clases, del 1 al 11, y los instaladores, ahí está el link, no se preocupen, listo chicos, suerte, nos vemos el día miércoles, ya, a las 9, un abrazo, jueguense, gracias, hasta luego, bye.